Hola, ¿Qué tal? A todo el equipo de tu noticiero. El día de hoy en temas de la información deportiva se consiguió la cuarta medalla para México en la edición de los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro de la mano de un viejo conocido Osmán Olvera quien el día de hoy en punto de las siete horas en el horario de la Ciudad de México se colgó la presea de bronce en la categoría de clavados individuales desde el trampolín de tres metros. El mexicano tuvo una muy buena participación consiguiendo quinientos puntos y solo siendo superado por la pareja de la República de China quien sumaron más de quinientos treinta unidades y se colgaron la presea de oro y de plata. Con esto un mexicano consigue dos medallas en una misma edición de los Juegos Olímpicos una situación que hace muchísimos años que no se veía en una justa olímpica. Recordemos que hace unas semanas de la mano del regio montano Juan Manuel Zelaya, Osmán Olvera consiguió la presea de plata esto en la categoría de clavados sincronizados desde la plataforma de diez metros. Ahora tenemos que hablar de el atletismo específicamente en la categoría de ochocientos metros donde el día de hoy en el repechaje Tonatiuh López consiguió su pase a las semifinales con un tiempo de uno punto cuarenta y cinco punto trece segundos fue el líder de su serie y con esto se mete de nuevo a la pelea para tratar de conseguir una medalla para México en atletismo. La ronda de semifinales se llevará a cabo el próximo viernes nueve de agosto en punto de las tres treinta en el horario de la Ciudad de México en el Estat de France. Así que es mucha suerte para el mexicano y esperemos que se consiga una medalla. Este es hasta el momento la información que tenemos a nombre de todo el equipo de ZMG Sport. Mi nombre es Emanuel Alcántar y nos vemos la próxima.